Mambo Jumbo Lo que sale es Mambo Jumbo cuando tú me hablas Lo que oigo es Mambo Jumbo nunca se te entiende Lo que sale es Mambo Jumbo Hablando Mambo Jumbo Ay que tontería Hablando Mambo Jumbo Que digo yo la verdad Hablando Mambo Jumbo Ay que bobería Hablando Mambo Jumbo Que digo yo la verdad Hablando Mambo Jumbo Yo nunca te entiendo nada Hablando Mambo Jumbo Hablando Mambo Jumbo Hablando Mambo Jumbo Yo nunca te entiendo nada Hablando Mambo Jumbo Hablando Mambo Jumbo Hablando Mambo Jumbo Hablando Mambo Jumbo ¡Fuera, Carolina! ¡Tampoco en Putabaco! 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 ¡Fuera, Carolina! ¡Tampoco en Putabaco!